Bien, la servidumbre y vasallaje de los indígenas mayas en lo general habían sido sometidos religiosa, cultural y físicamente. Durante más de 300 años que siguieron a la conquista, existía un férreo control social en la península yucateca de todos los grupos sociales que no fueran españoles o criollos. Había algunas zonas de Yucatán como en la región de Valladolid, donde el control social se expresaba con mayor severidad. Ahí están los peniche y los parientes Alcocer. Yo soy Alcocer, pero Dios, de la otra rama de Querétaro y Durango, no de Valladolid. Es claro que la población criolla era la más favorecida. Dicha estructura, que podía haberse llamado de castas, peninsulares, criollos, mestizos, negros, los negros los eliminaron también. Y sus diversas combinaciones, sabían que había chinos y coreanos. Y trajeron también indios yaquis de Sonora, porque eran de mayor tamaño y aguantaban más la friega de la corte del Enequén. Quisiera ver a un españolito o a un ricachón de ahorita, descendiente de estos Molinas y Peniches y Peón y Ancona y todos estos. Agarrar, simplemente cortar cinco enequenes, las 27 pencas por cada Enequén. ¿Cómo acabarían sus manos? Ensangrentadas. Es cortar la penca y la espina. Y vámonos. La penca y la espina. Y vámonos. Estar así casi 14 horas diarias. Para eso se nació. Ah, pero el paraíso no está aquí. Ya lo dijo San Pedro. Te mueres y te vas al cielo. Porque Dios no quiere sindicatos. Dios no quiere que te rebeles. Háganme favor. O háganme el estúpido, pinchurriento favor. ¿Cómo es posible que nuestra gente de razón pensara así? Igual pasa con mi familia en Querétaro. Eran hacendados. Y yo soy dichosamente la oveja negra. Y me encanta. Porque pienso con el corazón también. Pero me doy cuenta porque leo de todo lo que ha pasado en nuestro país que no nos lo cuentan los profesorcitos en las escuelas. ¿Por qué? Porque no le conviene. Al gobierno le conviene tener estúpidos, borregos, pero a pueblos de borregos, gobierno de lobos. Aquí, por ejemplo, puedo ver que la... el control se oficializó, la prohibición en 1821 de Yucatán. Los hacendados particularmente persistieron en formas de mantener el control de esclavitud a sus acasillados. Todos los indígenas eran sometidos, entre otras formas, por vía del adeudo. ¡Ay, tuviste un nene! Pues fíjate que ella me debe 20 mil pesos. ¿Cómo ves? Y va a tener que trabajar para que me los pague. De plano. No quieres, lo matamos. Caramba, ¿es cristiano esto? Esto es católico. Mis bigotes, ¿qué? Eso no es ni católico ni cristiano, pero así pensaban. Lean a Antonio Mavis Bolio el libro Mi amigo Belchol. El Belchol es un muchachito maya que acompaña al señorito de la hacienda para que el hijo del hacendado tenga un amiguito para sus travesuras y sus juegos. Que vaya y le lave el caballo, que vaya y traiga la pelota como si fuera un perrito. ¡Léanlo! Está muy interesante mi amigo Belchol. Platicaba y todo, pero luego van creciendo y ¿qué creen? Obvio. El muchacho al Enequén y el señorito a Europa a estudiar. No a México porque era un shek ir hasta la capital, cruzar el río Blanco, el Grijalva, el Usumacinta, el San Pedro y luego el Coatzacoalcos. Mejor me agarro el barco en emancipación de Cizal o de Progreso hasta el puerto de Veracruz y tomo el ferrocarril a la capital. Pues más fácil tomo el morro castle y me voy a Nueva York o a Londres o a París o a Madrid a estudiar. Y eso es lo que hacían. Los mandaban lejos. Pero ¿quién pagaba todo eso? La sangre indígena. Bueno, me he topado con gente tan estúpida que le echan la culpa a Lázaro Cárdenas cuando expropia todas las haciendas. ¿Es que había hombres más ricos en el mundo? No. Eran los yucatecos los hombres más ricos del mundo en una época. ¿Pero a costa de qué? De la sangre indígena. Caramba, si yo voy a echarme un plato de frijoles a la boca que sea con mi trabajo y mira, me saben a toda madre. Pero si yo estoy comiendo y es mi costumbre pisar al prójimo, ¿qué me espera? Hay una ley que se llama causa y efecto, acción y reacción. ¿Cuánto ricachón no lo vemos todo fregado, todo con embolia, todo? Porque discutió por mil pesos y está todo así, fregado. Caramba, es que no saben vivir. Acuérdense que el hombre nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Ahora bien, ahí por ahí aparece el Facebook para sus opiniones. Hay algo también que es el antecedente. Obvio, como seres humanos, la inconformidad del pueblo maya, pues era patente que desde antes del periodo colonial, en la época de los conquistadores con Montejo. Si son curiosos, vean el monumento La Casa de Montejo. Hay dos españoles vestidos de caballeros con una espada y en cada pie traen un cráneo maya. Dígame alguien, yo le regalo toda mi colección, si esa imagen es católica, es católica, es de cristianos estar sobre las cabezas de dos personas del origen que sea, maya, yaqui, chino, negro, lo que sea, con una espada como un señor y en cada pie un cráneo. yo lo que haría sería borrar esa casa de Montejo donde está Banamex, ahí en la Plaza Grande, frente al Palacio de Gobierno de Yucatán, de Mérida. Acá está la Catedral, el Palacio de Gobierno, en frente, donde está el Banamex. Vean, cuando vayan a Mérida, está un triángulo que es la Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego hay dos hombres en las columnas con sus espadas hacia abajo haciendo la cruz, la cruz cristiana, pero en forma de espada. Ojalá hubieran entrado como dos maderos, como lo querían los franciscanos, pero fueron masacrados también, igual que los jesuitas, por los mismos católicos. El Papa mandó matar a los jesuitas allá en René Le Chateau, allá en mandó a los jesuitas de todo el continente en el periodo colonial, llegan a España, van a Francia y ahí los matan. Veanlo, esa es su iglesia católica apostólica romana que se la da tan bueno y ahorita viene Ger Ratzinger y se van a gastar como 12 millones de dólares. Ah, pero no ayudan a los chichimecas que están cerca de ahí o a los tepehuanes de Durango o a los tarahumaras que están muriendo de hambre. Ah, no, prefieren darle una cruz de oro. La gente rica de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México, una vestimenta de oro al Papa. cuando Jesús vino nació en un pesebre y nos enseñó siendo el que era el rey de reyes que no importa el oro lo que importa es tu alma, tu espíritu, tu corazón. por eso me dirán por eso me dirán que yo soy anticatólico, yo soy antireligión porque todas las religiones son negocio y en el periodo colonial tenían a la gente tan metida en supersticiones, metida con miedo, pero cómo no van a tener miedo si aquel que pensaba lo mataban o lo horcaban. y tenemos por ejemplo otro antecedente la rebelión empieza aprovechando la experiencia bélica y las armas que habían acopiado de las continuas batallas en el estado de Yucatán sostuvo que el ejército el gobierno centralista de México que Antonio López de Santana aquel que vendió la mitad de nuestro país junto con la iglesia había enviado fuerzas para forzar la reunificación de la península a México guerra en la que los mayas habían sido pieza fundamental para la defensa de la península de Yucatán planearon el movimiento rebelde tres líderes indígenas Manuel Antonio Ay cacique de Chichimilá Cecilio Chi cacique de Tepich de Regil y Jacinto Pat hacendado y cacique de Tijosuco 869-8563 son los teléfonos regresamos y cacique de Tijosuco 3 2 3 5